Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa agua de manzana con avena. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a necesitar una manzana cortada en cubos y aparte media manzana, así de ese tamaño aproximadamente, es un tamaño mediano. Una taza de avena en hojuelas y un trozo de canela, una cucharada de esencia de vainilla, cuatro cucharadas de sustituto de crema para café en polvo, media lata de leche evaporada, ocho tazas de agua, que es el equivalente a dos litros. Y azúcar, cantidad necesaria. Para comenzar, vamos a colocar las manzanas picadas en un recipiente y vamos a colocar la media lata de leche evaporada. Y las vamos a dejar aquí reposar por un momento. Mientras tanto, en la licuadora vamos a colocar la avena, la media manzana, yo la corté un poquito para que sea más fácil licuarla, el trozo de canela, el sustituto de crema para café y dos tazas de agua. Tapamos y ya vamos a licuar. Una vez que quedó bien licuado, lo vamos a poner en el recipiente en donde pusimos las manzanas con la leche evaporada, pero lo vamos a pasar por un colador. Una vez que terminamos de colar todo lo que habíamos licuado, ahora sí vamos a agregar las seis tazas de agua restantes. Lo vamos a pasar por aquí, por el colador, para traernos el mayor sabor de lo que habíamos licuado. Ya que terminamos de agregar el resto del agua, ahora vamos a agregar la cucharada de vainilla y azúcar al gusto. Incorporamos muy bien y listo. Así quedaría lista ya nuestra agua de manzana con avena. Está bien fácil de preparar y queda súper, súper rica. Espero que se animen a hacerla. Y como siempre los invito a revisar la cajita de información, que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. También no se olviden de suscribirse y activar la campanita de información para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.